Al oír su nombre, todos los reyes de Europa temblaban. Llevó a su ejército desde las arenas de Arabia hasta las puertas de Viena. Sus triunfos arquitectónicos fueron la envidia de la Europa del Renacimiento. Podía matar mil hombres y escribir después un poema de amor a su mujer. Pero su sabiduría y su voluntad de hierro se tambalearon ante los encantos de una esclava. Esta es la tragedia de Solimán el Magnífico. En 1553, en lo que ahora es Turquía, un rey libraba dos batallas. Una contra otro ejército, la otra contra su conciencia. El resultado de la segunda batalla resultaría más decisivo, porque la conciencia no pertenecía a un simple rey, sino al gran sultán otomano, Solimán el Magnífico. Su vasto imperio abarcaba tres continentes, pero Solimán se preocupaba por su reino. El problema no radicaba en el campo de batalla, sino en su propio hogar. El príncipe Mustafá era el más brillante de los hijos de Solimán y el favorito del ejército. Casi todos esperaban que él fuera el siguiente sultán a la muerte de su padre, lo mismo que el propio Mustafá. Se rumoreaba que Solimán era demasiado viejo para el trono y que el joven príncipe Mustafá estaba conspirando para arrebatárselo. Solimán pidió a su hijo que se reuniera con él. Mustafá había oído también los rumores y debatió con su propia conciencia si era mejor evitar a su padre y confirmar sus dudas u obedecer y arriesgar la vida. El ejército esperó el resultado de la reunión. ¿Un encuentro familiar o un encuentro que acabaría manchado de sangre? 30 años antes, fue Europa la que contuvo el aliento con la ascensión del nuevo sultán, Solimán. En 1520, Selim el Terrible murió y dejó un único heredero, un desconocido llamado Solimán. El padre reinó sólo ocho años, ocho sangrientos años. Mató a tantos súbditos que recibió el nombre de Selim el Cruel. En la guerra mató a tantos que sus enemigos creían que era el demonio encarnado. El temor y la curiosidad convocaron a hombres de todas las naciones al palacio de Topkapi para rendir homenaje al hijo coronado. Acudieron embajadores de Egipto, Persia, India y Europa para presentar sus respetos al nuevo gobernante y también para evaluarlo. Por lo que vieron, el hijo no se parecía en absoluto al padre. Selim se aseguró el trono asesinando a todos los varones de su familia. Tenía tan mal carácter y era tan cruel que la frase, que seas consejero de Selim, era una maldición habitual. Pero con Solimán, el terror desapareció del palacio. Al contrario que su padre, él se rodeó de poetas, pintores y músicos. La afición favorita de Selim era la guerra. A Solimán le preocupaba la moda. Medía sus conquistas en lino y seda. Selim profería amenazas coléricas contra sus enemigos al otro lado de las fronteras orientales y occidentales y las cumplía sin piedad. Por el contrario, Solimán parecía un hombre de paz. Un embajador escribió Todos los hombres coinciden en que un cordero manso ha sucedido a un león fiero. Solimán es joven, inexperto, cualidades que hacen presagiar un periodo de paz. Llamado así, en recuerdo de Salomón, el rey sabio venerado tanto por los cristianos como por los judíos y los musulmanes, el joven Solimán empezó su reinado intentando hacer honor a su tocayo. Vació las cárceles de su padre, despidió a los burócratas corruptos y recompensó a la guardia real por su lealtad. Parecía que con Solimán la vida iba a ser justa, pacífica y aburrida. Entonces promulgó una proclama que no dejaba lugar a dudas. A cambio de esa indulgencia, exigía lealtad. Con la creencia de que, de todos los males, los conocidos son los menores, exigió a todos y cada uno de los súbditos de sus vastas y remotas tierras que le declararan fidelidad. Los que tardaron en contestar fueron declarados enemigos suyos. Mi precepto supremo, decretó Solimán, tan ineludible como el destino, es que ricos y pobres, ciudades y pueblos, súbditos y tributarios deben apresurarse a obedecer. Quienes se demoren, sufrirán la pena máxima. La proclama obtuvo el efecto deseado. A los tres meses estalló una rebelión en el ejército. Solimán ordenó ejecutar a los rebeldes, incluso mató a tres de ellos con sus propias manos. El cordero se había convertido en león. Poco después, el gobernador de Siria se rebeló contra el imperio. Solimán mandó decapitar a los cabecillas y quiso recibir prueba de ello personalmente. Parecía que el joven sultán había prestado más atención a las lecciones brutales recibidas de sus antepasados de lo que nadie había creído. La herencia de Solimán se remontaba a Osman, un jefe guerrero de una temible tribu islámica. Otomano significa, de hecho, la casa de Osman. Los otomanos, que surgieron en Turquía hacia el año 1300, se lanzaron sobre una de las reliquias de Roma. El Imperio Bizantino. Constantinopla, la capital bizantina, se convirtió en el último bastión de la cristiandad en Oriente. En 1453, los otomanos la atacaron. Tras un largo y duro asedio, la ciudad capituló. Constantinopla se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano, Estambul. La gran basílica cristiana de Santa Sofía se transformó en una mezquita. Los soldados de Alá se habían apostado a las puertas de Europa. Y ahí se quedaron. Durante 100 años, el reino de Hungría bloqueó su camino a nuevas conquistas. El padre de Solimán se apoderó de Egipto, Siria y parte de Arabia. Pero en Europa no consiguió superar los Balcanes. Ahora le tocaba intentarlo a Solimán. Europa, por su parte, estaba en ebullición. Se había descubierto un nuevo mundo al otro lado del Atlántico y el viejo mundo se enriquecía con ello. A cambio, los conquistadores llevaban la cristiandad con la cruz si era posible, con la espada si era necesario. Europa no era tolerante con los paganos, como el mismo Solimán descubriría. En 1521 mandó un embajador a Hungría para exigir tributo. El enviado regresó a Estambul sin nariz ni orejas. Solimán, indignado, decidió vengarse, aniquilando Belgrado a modo de represalio. Si el río Danubio era la gran autopista de Europa, Belgrado era el peaje. Belgrado había resistido uno tras otro a todos los ejércitos islámicos, pero Solimán había aprendido de sus antecesores y de sus enemigos. Llevó más cañones de los que nadie había visto nunca en un campo de batalla. Cuando los antepasados de Solimán fracasaron en la conquista de Belgrado, Europa dio por sentado que la ciudad era inexpugnable. Pero en sólo 26 días la bandera otomana hundeaba sobre las almenas de la ciudad. El sultán había derribado la puerta de Europa. Solimán, que había matado hombres con sus propias manos, no retrocedía ante los horrores de la guerra, como demuestra su diario. El foso estaba lleno de cadáveres. Habían muerto 500 o 600 hombres, un centenar de cabezas de soldados que no habían podido escapar estaban clavadas en picas a lo largo de la carretera. Un año después, Solimán lanzó una nueva campaña contra los caballeros hospitalarios de San Juan en la isla de Rodas. Desde su fortaleza, estos nostálgicos de las cruzadas atacaban las naves otomanas. Aunque vestían como sacerdotes, luchaban con la espada. Su misión era sagrada, eliminar el islam de la faz de la tierra. Todo el islam aclamaría a Solimán si tenía éxito y lograba eliminar esta espina. Solimán desembarcó 100.000 hombres y más de 100 cañones en Rodas y se dirigió con su ejército hasta las murallas mismas de la ciudadela. medio siglo antes Mehmed el conquistador no había logrado hacerse con Rodas. Solimán podría triunfar donde Mehmed había fracasado pero sabía que el precio sería alto. no podía imaginar exactamente cuánto. 50.000 otomanos la mitad de su fuerza cayeron en el transcurso de un sitio que se alargó seis meses. A los hospitalarios de San Juan se les acababa el tiempo. Ante la escasez de pólvora y alimento su gran consejo se reunió y accedió finalmente a negociar. Pero Solimán no tenía ninguna intención de negociar. ¿Rendición incondicional o no perdonaría la vida ni siquiera a los gatos? Los orgullosos caballeros finalmente se rindieron con los estandartes sondeando y Solimán perdonó la vida a los últimos cruzados. Mientras las tropas de élite de Solimán los genízaros lo celebraban con su danza del sable el joven sultán saboreaba a sus triunfos. Sultán desde hacía sólo dos años y sin haber cumplido aún los 30 había tomado la fortaleza de Belgrado derrotado a un ejército cruzado y obtenido el control de la mitad del Mediterráneo. El mundo musulmán lo aclamó como a su nuevo conquistador y salvador terrenal. El mundo cristiano tembló conocedor de que lo peor estaba aún por llegar. El propio Solimán no podía saber lo alto que podía llegar ni lo dura que sería la caída. El sultán Solimán demostró ser ambicioso y despiadado incluso vanidoso pero no era tan orgulloso como para no escuchar consejos. Solimán depositó más confianza en sus consejeros que ningún otro sultán antes que él. El más próximo era extranjero cristiano y esclavo. Era su amigo de la infancia Ibrahim. De Paje de Solimán Ibrahim pasó a ser administrador diplomático general cuñado y por último gran visir el equivalente de un primer ministro. En 1524 estalló una rebelión en el lejano Egipto. El jefe rebelde era el gobernador decepcionado porque Solimán no lo había nombrado gran visir. El gobernador se nombró a sí mismo sultán de Egipto pero los genízaros de el Cairo se mantuvieron leales a Solimán. Pronto estalló una revuelta contra los propios rebeldes y el gobernador murió asesinado. Solimán envió a Ibrahim a el Cairo a restablecer el orden. Llegó al mando de un impresionante ejército. La ciudad no opuso resistencia y recibió a Ibrahim como a un liberador. En nombre de Solimán Ibrahim se instaló en el palacio del gobernador. Promulgó leyes que significaron la paz, redujo los impuestos, liberó prisioneros y para no correr riesgos ejecutó a los cabecillas de la rebelión. De vuelta a Estambul, Solimán ensalzó los triunfos y la lealtad de su querido Ibrahim. Colmó de alabanzas e incluso dio más poder a su gran visir. Después del sultán, Ibrahim era el hombre más importante del imperio. Solo había una persona más próxima a Solimán. También se trataba de un esclavo. En la comodidad de su harén, Solimán obsequiaba a la joven esclava con historias de su viejo amigo y sus hazañas. Ella se aferró a cada palabra e hizo planes por su cuenta. roxelana roxelana obtenida durante una de las campañas del ejército en Rusia había hechizado a Solimán la llamaba hurruman o sonriente la corte por el contrario la llamaba bruja al final roxelana logró que Solimán le concediera la libertad consiguió lo que ni siquiera el mejor amigo de Solimán había podido conseguir romper las cadenas de la arraigada y respetada institución de la esclavitud en la que se basaba el poder del sultán según Maquiavelo que vivió a dos imperios de distancia el imperio otomano estaba gobernado por un hombre todos los demás eran siervos suyos aún así Solimán no podía gobernar sólo el imperio más grande del mundo hasta un sultán tiene que delegar su autoridad era una paradoja que desconcertaría al mundo durante siglos la inmensa mayoría de quienes ejercían el poder en nombre del sultán eran esclavos raptados desde niños e inmersos en un ambiente de veneración hacia el emperador aprendían pronto que sus oportunidades para mejorar su estado eran superiores a las de los ciudadanos otomanos y sus compatriotas los que eran luchadores formaban la columna vertebral del ejército de mayor prestigio de europa y la mejor arma del imperio los legendarios genízalos el sultán recaudaba un impuesto en todos los hogares cristianos situados dentro de las fronteras del imperio el pago uno de sus hijos los muchachos cristianos llevados a top capi como propiedad personal del sultán aprendían a ser soldados cristianos mientras los nobles con condiciones para ello o no dirigían los ejércitos europeos los genízaros lograban los ascensos según sus méritos un esclavo podía llegar a ser general una graduación que en su país de origen sólo podía soñarla el resultado de este sistema era la fuerza armada más fuerte y más leal del mundo sentían tal devoción por el sultán que según se decía podía conducir a 10.000 hombres con un hilo y el hilo que Solimán tenía en la mano parecía muy atrayente había llegado el momento de aprestar de nuevo al ejército a la guerra y procurarle más victorias que ningún otro sultán con Belgrado y la isla de Rodas en su haber Solimán prometió a sus genízaros ampliar aún más sus conquistas por Europa la clave de la estrategia de Solimán era el despliegue de centenares de cañones el cobre y el estaño se fundían para producir un bronce lo bastante fuerte como para resistir el estallido de la pólvora sus fundiciones ardían noche y día para fabricar cañones a una escala nunca vista y Solimán tenía intención de dirigirlos contra hombres no contra murallas su táctica no era nueva pero nadie había usado nunca la artillería contra la infantería para obtener la victoria fabricar armas no bastaba tenía que poder transportarlas donde las necesitaba Solimán tenía medios para hacer ambas cosas en 1526 Solimán dirigió a su ejército hacia Belgrado y mandó los cañones en barco hasta la desembocadura del Danubio para reencontrarse río arriba en el viaje hacia el norte encontró el lugar perfecto para su trampa una llanura inmensa llamada Mohams en el bosque que la rodeaba Solimán escondió las armas y el grueso del ejército luego apareció con un puñado de soldados de infantería con la esperanza de que el joven e impetuoso rey de Hungría mordiera el anzuelo y lo hizo ante el avance otomano cerca de 40.000 húngaros atacaron como sombras en la noche los jinetes cristianos destrozaron con facilidad la línea otomana cuando los otomanos se retiraron los cristianos que olían la victoria los persiguieron solimán solimán estaba casi atrapado cuando los húngaros le cortaron el paso a unos 200 metros de sus posiciones solimán no cedió y exhortó a sus hombres a seguir luchando el fuego cruzado de 300 cañones a derecha e izquierda alcanzó a los húngaros y los despedazó hasta que los cañones no hubieron terminado su terrible tarea solimán no ordenó a sus hombres atacar en dos horas la batalla había terminado los historiadores islámicos escribirían sobre la victoria ningún sultán ha obtenido un triunfo parecido dos mil cabezas se amontonaban fuera de la tienda de solimán más de 30 mil húngaros se hacían muertos entre ellos un caballero imprudente de sólo 20 años el rey de hungría los nobles húngaros supervivientes no tuvieron más remedio que someterse a su nuevo soberano solimán lo impensable había sucedido una nación europea había sucumbido al avance del islam con los húngaros vencidos solimán entró en budapest su capital pero sus ojos miraron aún más al oeste después de mohács ningún ejército se atrevía a enfrentarse con él en el campo de batalla en público los generales europeos vilipendiaban a los infieles por usar los cañones contra los hombres en privado tramaban seguir su ejemplo sin oposición solimán avanzó hacia la capital austríaca viena pero el mal tiempo y los caminos ennodados redujeron la velocidad de su avance al final su pesada artillería acabó costándole caro cuando llegó a finales de septiembre los aterrorizados ciudadanos vieneses habían demolido sus casas de las afueras para privarles de cobertura superados en número en una proporción de 4 a 1 los vieneses habían reforzado las murallas de la ciudad habían bloqueado el acceso por el Danubio y se habían armado de valor para el ataque mientras viena rezaba por su liberación el resto de Europa se escondía aterrorizada durante 17 días el asedio continuó los genízaros atacaban una y otra vez las murallas una y otra vez los cañones cristianos los repelían como la lluvia y el barro habían impedido a Solimán transportar sus pesadas armas en su lugar tuvo que confiar en sus ingenieros cavaron minas bajo las murallas de la ciudad y abrieron agujeros en ellas pero los agujeros se llenaron de cadáveres de otomanos al final ni viena ni Solimán obtuvieron la victoria lo hizo el invierno Solimán regresó a casa con su ejército aterido y empapado abandonando viena de momento hungría era suya viena podía esperar hasta la primavera estambul exaltó el regreso de su triunfante sultán a lo largo de las décadas siguientes europa se escondería siempre tras esa misma mortaja invernal a la espera de que la cólera de Solimán despertara por primera tras cada conquista Solimán ordenaba que una iglesia se convirtiera en una mezquita en ella daba gracias a Allah por sus victorias durante los primeros 20 años de su reinado tuvo muchas cosas que agradecer en la década de 1540 Solimán reunió tantos títulos como reinos poseía era sultán por la gracia de Dios rey de reyes rey todopoderoso de Persia rey de Arabia rey de Siria y de Egipto príncipe de la Meca señor de Jerusalén y soberano del mar universal su imperio se extendía de Bagdad a Budapest de Austria a Argelia sólo una parte de sus súbditos era musulmana el resto eran judíos católicos romanos ortodoxos griegos protestantes como único caso entre los soberanos de Europa Solimán permitió conservar su fe a los ciudadanos de los territorios conquistados con la sabiduría de Salomón y la astucia política de Maquiavelo el sultán se percató de que imponer una nueva religión a una vieja cultura sería el camino más seguro hacia una rebelión por esto tomó su decisión mientras contara con su lealtad ellos podrían hacer lo que quisieran con su alma pero no había ningún código que gobernara poblaciones tan dispares Solimán necesitaba leyes lo bastante grandes como el dios de los musulmanes pero que no ofendieran a los otros dioses fue incluso más allá redactó leyes que no ofendían a los sacerdotes ni grababan a los mercaderes este nuevo código lubrificó los engranajes del comercio y contribuyó a hacer de su imperio el más rico del mundo las leyes de Solimán lo regulaban todo del comercio a los salarios hasta la cantidad adecuada de fruta en un pastel en el gran bazar de Estambul el más grande del mundo un vendedor deshonesto se arriesgaba a ser flagelado en público Solimán sabía que al otro lado de Europa los cristianos se quemaban unos a otros en la hoguera por adorar al mismo dios de distinto modo la ironía no se le escapaba estaba decidido a que sus súbditos tanto si eran musulmanes como cristianos o judíos fueran tratados de la misma forma no resulta extraño pues que los historiadores turcos no lo recuerden como Solimán el magnífico sino como Solimán el legislador como muchos sultanes antes que él Solimán empuñaba la pluma además de la espada pero si su talento era legislar su pasión era la poesía demostró ser un generoso mecenas literario y durante su reinado la poesía otomana alcanzó su apogeo el mismo Solimán escribió más poemas que ningún otro sultán decenas de ellos dedicados a su esposa Roxelana que ya se había ganado su corazón iba a gobernar también su mente pronto aprendió que la vida en Topkapi se regía según los caprichos de Solimán otras esposas habían llegado y se habían ido la devoción de Solimán por ella jamás había flaqueado pero no estaba dispuesta a correr ningún riesgo a lo largo de los años intentó cambiar el equilibrio de la balanza del poder a su favor después de haber pasado de esclava a esposa real Roxelana se había convertido en el consejero de más confianza de Solimán su consejo era interesado sugirió que a Ibrahim el segundo hombre más poderoso del imperio el poder se le había subido a la cabeza era cierto que en el Cairo Ibrahim se portaba como si fuera el sultán en Estambul incluso se había conferido un título que implícitamente lo elevaba al rango de sultán pero no se puede considerar que el orgullo sea un pecado mortal así que Roxelana tuvo que inventarse uno bajo el reinado tolerante de Solimán Ibrahim había reunido una colección de arte cristiano sin duda Alá por no decir Solimán consideraría intolerable a ese dios rival una mañana de 1536 el equilibrio del poder en Topkapi cambió para siempre al amanecer los sirvientes empezaban a moverse por el palacio cuando se llevaron una desagradable sorpresa en la habitación del gran visir junto a la de Solimán vieron señales de lucha encontraron sangre en la ropa de la cama y después el arma la cuerda de un arco el método habitual para estrangular a alguien encontraron el cadáver fuera del recinto totalmente desnudo como exigía la tradición cuando un poderoso había caído en desgracia Solimán gobernaba entonces la mitad del mundo civilizado mientras la otra mitad intentaban no enemistarse con él al palacio de Topkapi llegaban embajadores de todo el mundo con presentes desesperados por superarse entre sí con la esperanza absurda de que el tributo evitara la conquista un turbado sultán tenía la deferencia de aceptar estos regalos y veía cómo sus riquezas adquirían proporciones inimaginables encerrados con sus tesoros había ejemplares del Corán con incluso frustraciones de joyas cestas repletas de piedras preciosas se llenaban de polvo pero no era el tributo lo que evitaba que Solimán conquistara el resto del mundo era la distancia y el clima en la década de 1540 había desplazado las fronteras de su imperio hasta el centro de Europa el norte de África y Persia poseía prácticamente todo el Mediterráneo pero no podía avanzar más sus soldados sólo podían combatir cuando el tiempo lo permitía como se negaba a que su ejército pasara el invierno tan lejos de su capital Solimán regresaba cada otoño a Estambul sólo podía conquistar las tierras que podía cruzar antes de la caída de las hojas y nada más no había sido fácil definir la frontera con Europa entre Budapest y Viena incapaz de expandir su imperio Solimán lo enriqueció a una escala jamás vista tomó a un ingeniero prometedor de entre las filas de los genízaros y lo nombró arquitecto de la corte como Miguel Ángel que trabajaba en esa época en Roma para el Papa Pablo III Sinan fue uno de esos hombres de talento protegidos por el destino que le proporcionó un mecenas rico y no había ninguno más rico que Solimán como Solimán Sinan había dedicado la primera mitad de su vida al ejército como Solimán dedicaría la segunda mitad a la arquitectura y construyó por todas partes durante 50 años construyó sin cesar continuando su obra durante el reinado de Solimán el de su sucesor y el del sucesor de este Sinan trabajó hasta su muerte a la edad de 99 años casi 500 proyectos llevarían su nombre dejando un recuerdo que ningún otro arquitecto de la historia pudo igualar recuperó ciudades que el padre de Solimán había destruido construyó carreteras y puentes fuentes y estadios albergues y mausoleos en la Meca una de las capitales de las tres grandes religiones del imperio de Solimán Sinan erigió edificios para albergar a cientos de miles de peregrinos en Jerusalén reconstruyó las murallas de la ciudad y restauró la cúpula de la roca el templo erigido sobre el lugar donde según se dice Mahoma ascendió a los cielos fuera de Estambul Sinan construyó un acueducto tan espléndido como cualquiera de los que construyeron los romanos desde unas colinas alejadas el acueducto transportaba agua potable 110 kilómetros hasta lo que se había convertido en la ciudad más grande de Europa grande fue el beneficio que Estambul obtuvo de la pasión constructora de Solimán con Sinan el paisaje de la ciudad se transformó diseñó una deslumbrante mezquita en honor del nuevo gran visir de Solimán Rustem Pasha la mezquita estaba totalmente decorada con 100.000 de los famosos azulejos blancos y azules de la ciudad turca de Iflik nadie había prodigado nunca tal esplendor al interior de una mezquita en ella Sinan rindió tributo a Allah y alardeó de la riqueza del imperio con la misma claridad que si hubiese tapizado las paredes con dinero después dibujó los planos de otra nueva mezquita esta vez dedicada a Solimán este edificio iba a ser como la coronación de tan beneficiosa asociación las obras se iniciaron en 1550 cuatro años después de que Miguel Ángel empezara la cúpula de San Pedro Sinan trabajaba sin presupuesto para Solimán el dinero no era ningún problema el proyecto fue la obra de un genio el techo estaba formado por cuatro cúpulas que soportaban juntas una quinta cúpula central a 45 metros de altura Sinan quería demostrar que los arquitectos otomanos podían igualar cualquier cosa que los europeos construyeran y lo logró el mecenazgo de Solimán proporcionó al arquitecto imperial mano de obra y recursos ilimitados tardó sólo siete años en trasladar su obra maestra del papel a la piedra Miguel Ángel trabajaría siete años más en San Pedro la mezquita de Solimán es mucho más que un mero lugar de culto es una maravilla del urbanismo en un área de dos kilómetros y medio cuadrados se extienden hospitales baños facultades de medicina ciencias y derecho y como correspondía la estructura más alta de la ciudad se erigió en la colina más elevada de Estambul cuando mostraron la mezquita a unos visitantes de Roma uno de ellos escribió en ninguna parte puede encontrarse tanta belleza externa e interna junta para decorar la bóveda Solimán eligió su pasaje favorito del Corán Dios es la luz del cielo y de la tierra es luz sobre luz Dios guía a quien quiere hacia su luz pero la luz divina ya había empezado a atenuarse para Solimán el Magnífico los últimos años del sultán justo y piadoso iban a parecerse más a un pasaje del viejo testamento quien ha desordenado su propia casa hereda viento en el imperio otomano pocos sultanes reinaron más de 20 años en 1552 Solimán había ocupado el trono más de 30 años ¿quién iba a sucederlo? sus hijos estaban impacientes y nerviosos según la tradición cuando el sultán fallecía su descendencia luchaba por el trono hasta que había un vencedor Solimán había engendrado cinco hijos cuatro con Roxelana decidida a que uno de los suyos fuera el siguiente sultán lanzó una campaña de rumores no era solo el poder lo que estaba en juego si fracasaba ella y sus hijos podían perder la vida el candidato más prometedor era el mayor el príncipe Mustafá era un gobernador popular y gozaba del favor del ejército inteligente y capaz solo tenía un fallo la madre equivocada Roxelana sabía que Mustafá quería el trono pero tergiversó los hechos ante Solimán y hábilmente convirtió su ambición en traición cuando los rumores llegaron a Mustafá se enfrentó a una crisis sería la confianza de su padre más fuerte que la calumnia de Roxelana no había salvado a Ibrahim el mejor amigo de Solimán la cuestión iba a decidirse en 1553 cuando Solimán se preparaba para entrar en guerra con Persia después de todas las mentiras sobre Mustafá llegó a los oídos del sultán la mayor de todas le dijeron que su hijo conspiraba con los persas para derrocarlo Solimán pidió al príncipe que se uniera con él en la campaña Mustafá tomó una decisión Noir era declararse culpable iba a demostrar su lealtad con la obediencia Mientras el ejército esperaba ansioso Mustafá cayó en una trampa Mustafá libró batalla y los asesinos titubearon Furioso por la demora Solimán ordenó a sus hombres que acabaran el trabajo Solimán mostró el cadáver de su querido hijo al consternado ejército y advirtió a sus soldados que el mismo destino esperaba a cualquiera que cometiera la insensatez de desafiarlo a cualquiera el ejército lloró la pérdida de Mustafá a quien llamaban el hijo cuya inteligencia habría aumentado la gloria de la casa imperial pero la matanza no se detuvo ahí los asesinos acabaron también con la vida del hijo pequeño de Mustafá entonces afligido de dolor uno de los hijos de Roxelana se suicidó la casa de Solimán estaba bañada de sangre el ocaso de la sabiduría de Solimán impulsó a un poeta a preguntar al emperador ¿es esto ternura? ¿matar a alguien tan querido por vos como Mustafá? lo matasteis engañado por una mentira ¿dónde está la verdad en todo esto? ¿derramasteis su sangre? ¿es esta la justicia de un califa? ¿qué ha sido de Mustafá? ¿por qué lo matasteis mi sultán? Solimán perdida la batalla con su conciencia dejó el escenario al poeta que vivía en su interior instado por Roxelana mató a Ibrahim su mejor amigo y a Mustafá su hijo favorito poco a poco Solimán se recluyó cada vez más cambiando el boato de la corte por los rituales del islam como dictaba su religión cada día se lavaba antes de sus oraciones diarias pero las abluciones rituales no podían purgarle la culpa hasta el final siguió ciego con su causa en 1558 recibió el golpe más cruel de todos la luz de su vida Roxelana murió viejo enfermo y solo en los últimos años de su vida Solimán no encontró la paz los dos hijos de Roxelana que seguían vivos peleaban por la sucesión a punto de provocar una guerra civil en el imperio hasta que el mismo Solimán intervino derrotó al hijo menor trágicamente de nuevo el más capaz de los dos y entregó el reino a su hermano como exigía la tradición Solimán Solimán había acabado una a una con las esperanzas más brillantes del imperio cuando el viejo sultán se acercaba a la muerte solo le quedaba a un hijo vivo uno que era a decir de todos un borracho y un idiota el sucesor de Solimán el magnífico iba a ser Selim el borracho el primero de una larga serie de sultanes ineptos y el peor en tres siglos Solimán el conquistador incomparable el legislador el mecenas generoso se había convertido en un caparazón vanidoso y vacío empezó incluso a ir maquillado en las contadas ocasiones en que aparecía en público su pueblo todavía lo recordaba por sus extraordinarias campañas de conquista pero llevaba más de una década sin ver el campo de batalla cuando le fue impuesta una decimotercera campaña durante 40 años el gobierno de su gran conquista europea Hungría estaba en manos de un títere elegido por él mismo pero en 1564 los austríacos instalaron en el trono a un nuevo rey y enviaron a Solimán una advertencia iban a recuperar Hungría como represalia los genízaros sitiaron la ciudad de Segitbar Solimán con 72 años de edad decidió mandarlos en persona aquejado de gota montó con gran dolor sobre su caballo para ponerse al frente de sus genízaros pero la decimotercera victoria iba a escapársele de las manos durante la encarnizada la batalla Solimán cayó mortalmente enfermo falleció dos días antes de que su ejército tomara la fortaleza su muerte se mantuvo en secreto durante 43 días sus consejeros falsificaron su firma y emitieron órdenes mientras esperaban la llegada de Selim Solimán Solimán ya había preparado su legado en Estambul había encargado a los mejores pintores del imperio que dejaran constancia de los hitos de su reinado el resultado fue uno de los ejemplos más magníficos de arte islámico en su conjunto el cuadro detallaba los grandes acontecimientos de una vida memorable y paradójica durante 50 años gobernó el imperio más grande de la época pero permitió que una joven de Larén gobernara su corazón se mantuvo firme frente a los mejores ejércitos que se le enfrentaron pero mandó a unos asesinos acabar con su mejor amigo y su hijo impuso respeto a los reyes cristianos y suscitó el desprecio de sus propios poetas islámicos convirtió el palacio de Topkapi en una de las cortes más ricas del mundo y dilapidó los frutos de su legado reconoció y cultivó el talento artístico como ningún otro sultán antes o después que él pero no supo reconocer la traición en su propia casa el corazón de Solimán fue enterrado en Hungría en Mojax el escenario de su mayor victoria su cuerpo recibió sepultura en la gran mezquita que lleva su nombre su legado permanece tan grande y trágico como su vida sus huellas artísticas y legislativas todavía perduran en el mundo nadie se elevó tan alto como Solimán el Magnífico el Magnífico ¡Gracias por ver el video!